Música Música ¿Y el tuyo, Nelson? Nelson, ¿y tú? ¿Por qué no agarras? ¿No se le cayó? ¿No se le cayó? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale, tío! Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros ¡Dale, dale! Rodillas Cabeza Hombros Regalo Rodillas Rodillas Cabeza Hombros Rodilla Cabeza Hombros Cabeza Hombros Cabeza Rodillas ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Rodilla! ¡Cabeza! ¡Rodilla! ¡Hombros! ¡Rodilla! ¡Regado! ¡A ver, hasta de un lado! ¡A ver, que se... ahí va! ¡Pero, Paola, asegúrate que lo haga! ¡Ok, ahí va! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Cabeza! ¡Hombros! ¡Rodilla! ¡Regado! ¡Cabeza! ¡Hombros! ¡Rodilla! ¡Hombros! ¡Cabeza! ¡Rodilla! ¡Regado! ¡Ya! ¡Sin fucharlos! ¡Pani, Pani, 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 Pani! Según se ve, ya te ganaron esto también. ¡Gracias! 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 Ya otra vez. Ya, ya. ¡Gracias! Pásale ya ya. Ya. ¡Gracias!